La inserción, el vínculo, el sentirse parte de qué importante es como ciudadano y qué va a pasar con los malvinenses. En principio una iniciativa que los invita a través de becas universitarias a venir a estudiar a Buenos Aires. Sí, el proyecto es crear una beca para los malvinenses, los jóvenes que quieran venir a estudiar a nuestro sistema universitario en las diferentes carreras que puedan elegir. En lugar de mirar solamente a Londres, como la metrópoli en la cual se puedan formar y seguir sus vidas y formarse, también que miren a todo el territorio de la Argentina, a todo el continente. Tienen a Tierra del Fuego ahí nomás, que tenemos allí Universidad Nacional. Por supuesto está Buenos Aires. Muchos jóvenes por año vienen a estudiar a la Argentina desde todo el mundo. Muchos latinoamericanos, pero otros también vienen de Europa. Incluso debe haber jóvenes ingleses estudiando en Argentina. Entonces, ¿por qué no podría haber malvinenses y encontrarse? Y además los jóvenes son justamente el futuro posible para un entendimiento entre ellos y nosotros. ¿Cómo fue recepcionado esto en los diversos ámbitos de estudio? Estamos hablando de las universidades, del Consejo Interuniversitario Nacional también. Este proyecto que está en ciernes desde marzo. Sí, la verdad que fue muy bien recepcionado, porque el Consejo Interuniversitario Nacional lo trató en su reunión de Santa Fe días pasados, junto con muchas otras propuestas. Y se aceptó incorporarla como parte de esas propuestas que el Sistema Universitario Nacional puede ofrecer para una política de Estado respecto de Malvinas. Todavía no ha tenido tratamiento el proyecto de resolución en el Senado. O sea, serían dos ámbitos distintos. Crear la beca en el Senado, por un lado, porque es el ámbito donde estoy, digamos. Pero lo más importante es que la creen las universidades nacionales. Y eso ya tiene, yo diría que ya tiene un ok, porque fue muy bien recibida. Incluso lo he hablado con el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, con el Rector de la UBA, que es mi universidad. Y hay un acuerdo general que sería una buena propuesta.